León la primera carta de San Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9. Hace poco leí un relato sobre tres muchachos de Inglaterra que fueron acusados de homicidio por error y estuvieron en prisión durante muchísimo tiempo. Cuando descubrieron que los muchachos eran inocentes, los liberaron y les pagaron unos 4 millones de dólares en compensación por el tiempo que habían estado encerrados. Lo desconcertante es que después de recibir el dinero, la corte de apelaciones decidió que debían devolver el 25% para pagar la comida y alojamiento por los años que habían estado en la cárcel. Hace casi un millón de dólares regresó al gobierno para pagar los 47 años que habían pasado las apretujadas celdas, viviendo en condiciones pésimas y comiendo la mediocre comida de la prisión. En realidad, no me interesa entrar en los aspectos políticos de la historia, pero me recordó a este pasaje en la primera carta de Pedro que nos advierte de que el diablo está husmeando constantemente buscando a alguna persona para destruirla. ¿Cómo se vincula este versículo con los tres muchachos que salieron de la prisión? Bien, el otro día estaba leyendo la historia de Mateo capítulo 8 acerca de los poseídos por los demonios que vivían en las tumbas de los gadarenos. Y advertí que cuando apareció Jesús, los demonios dijeron algo extraño. ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿Es posible que los demonios sepan que el juego se acabó? Bueno, en el libro de Apocalipsis capítulo 12 se nos dice que el diablo sabe que le queda poco tiempo. Por eso tengo la sospecha de que sí lo saben. ¿Por qué atacas y ya está todo perdido? Creo que es difícil explicar el comportamiento de alguien que ha sido indulgente con sus deseos pecaminosos durante miles de años. Pero si te detienes a pensarlo, cuando el diablo te ataca y hace que tu vida sea tan dura como la de Job, es como si estuviera tratando de hacerte pagar por el tiempo que estuviste en esclavitud, no va a dejarte escapar cuando él está todavía prisionero. En un último y desesperado esfuerzo por desanimarte y hacer que abandones a Dios, te pasa factura por tu vida de pecado pasada. Y eso es porque, en lo que al pecado respecta, no fuiste acusado falsamente. Cometiste el crimen y Jesús compró tu liberación en la cruz. No puedes caminar sobre el fuego día tras día y que no te salgan ampollas. Pero esa es solo la factura por la alimentación y el alojamiento del diablo y muy pronto pasará. Además, creo que tu nueva libertad en Cristo bien vale esa pena, ¿no es así? Lo que quiero decir es que aunque nos queden algunas cicatrices temporales del tiempo pasado en prisión, estar en libertad es realmente experimentar una luz de esperanza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!